¿Recuerdas cuando los videojuegos se trataban solo de lograr la puntuación más alta y no sobre la aventura que tenías que llevar a cabo para completarlo? ¿No? Yo tampoco la verdad, pero ahora hablaremos de uno de los juegos que cambió la forma en la que jugaríamos los videojuegos, The Legend of Zelda. En realidad no hay mucho que cubrir, ya que este juego no tuvo una historia como las que han escuchado en mis videos anteriores, pero aún así hay algo de qué hablar, así que comencemos. Es el año 1985, y si han estado siguiendo mis videos anteriores, ya sabrán que la industria de los videojuegos se estaba recuperando de una terrible crisis gracias a Nintendo, y a su recién lanzada Nintendo Entertainment System. Un grupo de desarrolladores, entre los cuales se encontraba Shigeru Miyamoto, estaban trabajando simultáneamente en dos juegos para esta consola, los cuales eran Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. El desarrollo funcionaba de esta manera. Todo el grupo daba ideas y decidían si esta idea se acoplaba para Mario o para Zelda, siguiendo las instrucciones de Miyamoto, quien dijo que Super Mario Bros. debía ser un juego lineal y Zelda debería ser completamente lo opuesto. Miyamoto, quien produjo el juego, y Takeshi Tezuka, quien hizo el guión y la historia para el juego, crearon un prototipo en donde dos jugadores creaban calabozos, y al terminarlos, exploraban el calabozo que el otro jugador creó. La gente que probó el juego disfrutó mucho de la exploración de calabozos que emplearon, y a partir de ahí, fueron formando más calabozos, bosques y montañas para explorar en el juego. Miyamoto quería que Zelda fuera un juego donde te adentrabas en una gran aventura, parecida a las que él tenía cuando era niño viviendo en Kioto, Japón. Y quería que el juego se basara en comunicación entre los jugadores, donde estos pudieran compartir sus experiencias del juego con otros jugadores y así motivarse más a explorar el juego, ya que el juego no te decía por dónde empezar ni hacia dónde ir. Al probar el juego, los jugadores se veían perdidos y confundidos dentro de él. Esto hizo que Nintendo le dijera a Miyamoto que cambiara el concepto de su juego, pero Miyamoto insistió en que el juego estaba bien y que al ser lanzado, la idea que tenía de que los jugadores se hablaran entre sí para resolver el juego funcionaría. El juego fue lanzado en 1986 para la Famicom Disk System. Para los que no sepan, Famicom es el nombre de la NES en Japón, y para esta se sacó un accesorio, la Famicom Disk System, las cuales usaba disquettes o floppy disks que contenían juegos y también te permitía guardar el progreso que llevabas en tu juego, ya que en ese entonces, la NES y sus cartuchos no podían guardar el progreso de todo lo que habías avanzado en un juego. Al querer lanzar este juego en América, Nintendo se vio con el problema de no poder guardar tu partida en el juego, ya que el Disk System no sería lanzado en América y los cartuchos no contaban con la tecnología para hacer esto. Nintendo solucionó este problema agregando una pequeña memoria RAM la cual usaba una batería para poder funcionar en los cartuchos de Zelda, haciendo que por primera vez se pudiera guardar tu partida en un juego del NES. El juego fue lanzado en América y sus ventas y su popularidad fueron tantas que fue el primer juego del NES en vender un millón de copias. Y prácticamente eso es todo. Yo sé que no es una historia tan larga como las anteriores, pero pues eso fue lo que pasó. Oh, el juego se llama así porque Miyamoto quería que el juego se llamara The Legend of... Algo. Y le gustó mucho el nombre de la esposa del novelista Francis Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald. Bueno, y eso fue todo. Suscríbete que vienen más videos. Adiós. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.